Saludos, buenos días, gracias a cada uno de nuestros oyentes por permanecer en la sintonía con la Z-101. Saludos a la alta gerencia de esta emisora, don Bienvenido, don Isabel, don Bienchi, que siempre ponen a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. A esta hora de la mañana inicia la receta médica de la cedra, emisión del martes 2 de enero, año 2024. Buenos días, doctor Víctor Calderón. Muchas gracias, Roberto. Muy buenos días, país. Muy buenos días, República Dominicana. Los hermanos de acá y los hermanos de allá, de los Estados Unidos, de todas partes del mundo, porque los dominicanos estamos sembrando esperanza en todo el planeta Tierra. Quiero, ante todo, pues dar gracias a Dios por este nuevo año, felicitar al pueblo dominicano en este año 2024, que sea un año de prosperidad, un año de gozo, un año de mucho amor y, sobre todo, de pensar en el prójimo. Yo pido al pueblo dominicano, que es un pueblo de hombres trabajadores y mujeres buenas y trabajadoras, pues que pensemos en aquellas personas que quizá no tienen la oportunidad que Dios le ha dado a usted. Y así nosotros tendremos un mejor país, siempre pensando en los demás. Y no quiero cerrar, Roberto, sin antes hacer mención de ese extraordinario ayer culto que realizó el pastor Ezequiel Molina en el Centro Olímpico, un mensaje precioso de unidad, un mensaje de alerta, ¿verdad?, en los últimos tiempos, como lo que nos encontramos. Y pedir a la ciudadanía que sí, que tengan para este 2024 un acercamiento a lo espiritual, para que Dios tenga, ¿verdad?, misericordia y lo pueda ayudar en las situaciones como está el mundo. Muy convulsionado, muy activo y, lamentablemente, esperando que las cosas y el rumbo de esos rumores de guerra que hay en el Medio Oriente y viendo que en las Navidades, Roberto, Navidades del año, la Nochebuena, ¿verdad?, 19 personas perdieron la vida, lamentablemente, una cantidad de personas intoxicadas con alcohol, incluyendo 17 menores de edad, incluyendo niños. Todos los años hacemos la reflexión en ese sentido, diciendo que esta bebida hace mucho daño a los niños porque tienen un hígado totalmente inmaduro y quién sabe cómo va a repercutir en el futuro en ellos. Pero así también en el Año Nuevo, se habla de nueve muertos el 31 de diciembre y, lamentablemente, el 80%, como siempre, de la motocicleta, Roberto. Así es. Muy penoso. Doctor Rafael Cisnero, buenos días. Muy buenos días, Roberto. Muchas felicidades a todos los dominicanos en este nuevo año que inicia 2024, que sea lleno de mucha prosperidad, de acercamiento al Señor, que es el único que todo lo puede. Y, de verdad, que todos los proyectos, anhelos y deseos que este pueblo, pues, quiera, sea resuelto en este 2024. Pero, para que eso sea posible, nosotros siempre nos alarmamos y ver que todavía más del 65.8% de los accidentes registrados hay una motocicleta. Y los medios los resaltan, y los resaltan año tras año, pero nadie quiere poner el cacabera al gato. ¿Por qué digo esto? Es porque para que esas cosas nos ocurran, las medidas que hay que tomar desde el ala gubernamental son medidas extremas, como el caso de los motociclistas. No ha valido conciencia ciudadana lo que falta, pero no ha valido orientación, no ha valido nada. Y todavía los motociclistas siguen conduciendo su vía de transporte de una forma desordenada, usando alcohol y sin ningún nivel de reserva ni miramiento. Establecer de que 614, dice el COE, fueron asistencia viales. Esas cosas, el pueblo dominicano para este año debe proponerse bajar esos niveles. De que 2.519 fueron asistencia médica. Señores, las festividades, sean de fin de año, y las que vienen ahí de la Semana Santa, tienen que ser azuetos, verdaderos azuetos. La Santa no tiene nada. Ser recibido para el beneplácito y las actividades lúdicas, pero no que estas se conviertan para algunos hogares, en velorios, montuorios, en otras se conviertan en situaciones difíciles, otras que los hospitales, hay que estar depletando los hospitales y vaciando las camas, porque hay que esperar. Señores, esa mentalidad, y es lo que yo le deseo a este pueblo para este nuevo año, que trate de cambiarla. Tú, dominicano y dominicana que me escucha, trata de que tu accionar sea responsable, ajustado a los mejores lineamientos que puede existir y que puede tener un ser humano. Y también no olvidar que todavía tenemos la incidencia y tenemos un especialista para la mañana del día de hoy, del COVID en República Dominicana, que cada vez viene mutando, mutando, mutando. Las infecciones respiratorias de deuda, en el último programa, hacía referencia, han ido en aumento. Bueno, vamos a aprovechar para presentar a nuestro querido... Sí, cómo no, Roberto. Gracias. Bueno, señores, hoy queremos dar el inicio a este año 2024 con un invitado muy especial. Es un caballero ilustre, médico internista, es además neumólogo. Es un médico con mucho conocimiento en Dominicana y fuera de aquí también, muy conocido. Es el doctor Ignacio Socias, quien es médico neumólogo y queremos tratar con él, sobre todo luego ahora después de este invierno que ha estado circulando en República Dominicana varias cepas de virus que afectan las vías respiratorias y el incremento, como dice el doctor Cisnero, de una cepa especial que circula en los Estados Unidos y como muchos dominicanos migraron a República Dominicana para las festividades navideñas, pues posiblemente, como es parte, ya pudo haber llegado de este medio, ¿no? Sí, pero el nivel de contagio que es altísimo. Claro, porque es un nivel, efectivamente. Y queremos tratar con usted, sobre todo, doctor, sea usted muy bienvenido aquí a la receta médica de la Z. Muchas gracias. Y gracias por permitirme decir algunas cosas pequeñas, tal vez. No hay de mente lo poco que pueda saber. Sí, pero es importante tener la situación de la idea en esto. Sé que hay mucha inquietud y es natural. Sí. Hay mucho... ¿Ahí me oigo bien? Sí, sí. Sé que hay mucha inquietud con la cuestión del COVID, principalmente porque la virosis jamás van a dejar de llegar. Así es. Y viene el virus en una estructura sumamente cambiante. El virus es como una galera caracol. En esa caracol tiene unos peldaños, para ser explícitos, que son aminoácidos que se entrecruzan y tienen una estructura. ¿Qué pasa con eso? El virus no es una bacteria, no es un elemento vivo, es un ser inerte. Se mete a una célula y por replicación se reproduce. Pero, ¿cuál es el secreto del virus? El secreto del virus es que en esos aminoácidos, cuya estructura, OH, etc., un cambio en esa cadena, mínimo que sea, ya cambia la naturaleza del virus. Si le permite mutar. Le permite mutar, entonces vienen las variantes padres, vienen las subvariantes. Eso es imposible de detenerlo. No se sabe, inclusive... O sea, que vamos a tener COVID por el resto de la existencia de la tierra. Pidiéndole a Dios que una estructura de estos, de un aminoácido, se cambie de una manera patogénica. Porque, o sea, el virus, para decir algo, la infectividad ha bajado en Europa, en Asia, y eso. Desde que vino el COVID, ¿no? Ha descendido, por ejemplo, ahora mismo hay 384 mil casos de COVID en Europa, y Eurasia, y esa parte. De lo cual hay 70 mil muertos diarios. 70 mil muertos diarios producto del COVID. Diarios en toda Europa, Asia, o sea, todo. ¿Qué significa eso? Antes había muchísimo más. Cuando vino el Delta. Sí, sí. Cuando vino el Delta, había más. La cepa ancestral. La curva ha descendido enormemente, y sigue descendiendo. El uso de las vacunas y eso, ha hecho su efecto, sin dudablemente, positivo. Por ejemplo, ahora en Estados Unidos, se hizo un estudio con 150 mil pacientes, donantes de sangre. Se le hicieron las pruebas, esos donantes de sangre, el 97% de esos 150 mil, dieron positivo al anticuerpo del virus. Pero no es que tenían como enfermedad. No, no, pero eso es bueno que el anticuerpo... Y un 3%, o sea, dieron positivo al anticuerpo. Sí, eso está bien. Bien sea o porque estuvieron en contacto. O por la vacuna. O por la vacuna. Exacto. Entonces el 3% no dieron positivo a los anticuerpos. Ese es un punto. ¿Por qué es bueno eso? Claro. ¿Por qué se hablaba cuando comenzó el virus? En el 2000, porque fue en el 90... En 2019. En 2019, 31, cumplió año ahora, 31 de diciembre. Ya en enero del 2020, ya y en febrero, más o menos en enero de febrero, la OMS declaró ya una emergencia. Exacto. En esa época se hablaba, ¿no, verdad? Este... De que el virus... De tener una inmunidad poblacional. De rebaño. De rebaño, correcto. Eso se logra, algunos dicen, con un 70% de vacunados en la población. Claro. Otros quieren ser más exhaustivos y tener un 80 o un 90%. Que con eso se dominaría la situación de la pandemia. Doctor, escúseme que le interrumpa ahí. Pero yo mirando, yo soy pro vacuna, entiendo. Yo estoy de acuerdo con las vacunas. Entiendo que el caso, por ejemplo, del polio, cómo se ha erradicado el polio a nivel mundial, producto de esa secuencia de vacunar a nuestros cibas, así como otros tipos de enfermedad que han venido haciendo muchos estragos en el planeta Tierra. Pero yo me pregunto, ¿y estas cepas, cuando surgen estas variantes, subvariantes, sería difícil mantener haciendo cada equitiempo por la forma tan rápida como se presentan vacunas que sean producto efectivo para esa cepa? ¿Es así? Correcto, mira, para hacerte más simplista, en nueve meses hemos tenido cuatro variantes en el mundo diferentes. Cuatro variantes. En nueve meses. En nueve meses. ¿Qué es lo que sucede? La misma mecanismo que acabo de decirle. Lo que pasa es que no todo... La curva ha descendido, no cambiando su patogenicidad el virus. Sí. No cambiando. Pero lo peor de todo eso, no es solamente el problema, el problema del post-COVID, el COVID prolongado, que la gente está todavía atada. Gracias. En todas partes del mundo. No se ha podido dominar la parte del COVID prolongado que lo tenemos. Doctor, una pregunta. En el medio ambiente está incidiendo la influencia tipo A y tipo B. La pregunta es, ¿estaría esta influencia de alguna forma relacionada con el COVID? No, no, son dos virus diferentes. Diferente. Son dos virus diferentes. Ahora, cuando ya... Me recuerda cuando tengamos dos o tres minutos para hablar precisamente de eso. Es importante. Es importante eso que usted dice. Entonces, la inmunidad de rebaño era la aspiración máxima. Ya se pasó las expectativas de ese porcentaje. Claro, del 70%. Estamos hablando con el estudio que se hizo en Estados Unidos. Sí. Que el CDC lo publicó. De esos 150 mil donantes, el 97... Estamos hablando de un 3% desprovisto de inmunidad. Sí, que... O... Bueno, porque no... 100% prácticamente... Es imposible. Oye, eso no podría ser. Creo que no. No sé si un epidemiólogo me rebate. O sea, el asunto es... ¿Qué quiere decir eso? Que la población mundial ha estado en contacto con un porcentaje muy elevado con anticuerpos. Lo cual a ti te ayuda. Del COVID-19. Porque quiero aclarar algo. Las vacunas son importantes. Las cepas son variables. La JN1, que es la que tenemos ahora. La que está circulando actualmente. La que está circulando. Se está poniendo la misma vacuna que teníamos. Bien sea la Pfizer, bien sea la Moderna. Aquí la que se usa es la Pfizer. RNA. Pero... Hay un dato muy importante que se ha hablado en otros escenarios científicos. Si la vacuna que se colocó era para la cepa ancestral Delta. ¿Podría seguir funcionando esa vacuna para la subvariante? ¿Hay estudios que demuestran eso? Sí, sí, sí. Fíjate. Es que tú no puedes fabricar una vacuna en dos meses. Claro que no. Para JN1. Eso es imposible. Pero cuando testamos... Lo que pasa es que atenúa. Mejora. ¿En qué sentido? Oye, ve. Menos hospitalizaciones graves. Menos problemas en... ¿Cómo se llama? En cuidados intensivos. Hay menos... Esas son estadísticas que las traigo yo de la parte de Europa. Doctor, pero usted mencionó que 70.000 casos en Europa mueren. Han muerto la última. No sé si bajó, pero murieron con el asunto del invierno. Ahora el invierno. Ahora en diciembre. Combinado con el COVID. Exactamente. Todo el mundo junto. Porque yo quisiera que tú sepas que en Europa hay muchas personas en ese... Sí. O sea, personas en ese... Estamos hablando de más de 60, 64 años, que es el punto de corte para... De más susceptibilidad para las enfermedades respiratorias, ¿ves? Estamos hablando de ese punto. No estamos hablando de niños. Es todo lo contrario. Fíjate. Hago un paréntesis. Ojalá no perder el hilo. En esta pandemia que hubo recién, del 20 al 23. Ya en el 23 la cosa ha descendido, como dije en un principio. En este se vio una cosa muy curiosa que dejó desconcertado. Cuando yo estuve en el LULT, en la CEPA, la Sociedad Española de Patología Respiratoria, el año pasado y antepasado, se desconcertó mucho la gente por una cosa muy extraña. A las personas que tienen EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bien sea por el cigarrillo, bien sea por cuestiones ambientales, por cuestiones laborales. El COVID fue mucho menos. Y eran gente ya madura. ¿Con una condición? Espérate. ¿O es mucho menos? Mucho menos. La incidencia, mucho menos. Igualmente que en los niños y en los asmáticos. Sería por el uso de algún medicamento. Dos cosas. El microbiota. Microbiota es el ambiente que existe dentro. Esa fue la última teoría. Maybe mañana sale otra, ¿eh? Sí. Asunta a la fecha. El ambiente que hay dentro del bronquio, hay un ambiente especial. Inclusive en el individuo sano. Que la gente se creía hasta hace poco que los bronquios no tenían bacterias o virus. Si el firmicutes es una bacteria y vive ahí. Lo que pasa es que vive con el comensal. Es una flora. Eso se descubrió hace poco tiempo. Relativamente poco tiempo. Entonces, esa gente... En los niños se explica y en los asmáticos. Por los motivos, el niño sale más rápido. Y la incidencia del niño con COVID es muy baja. Es muy baja. No que no lo tenga. Pero es muy baja. Yo he tenido casos. Tuve un caso de un niño de un año que tenía COVID. Se la pegó el abuelo y el abuelo se murió. Entonces, con respecto al otro. A la gente que tiene la enfermedad pulmonar obstructiva cónica. Que han tomado esteroides y cosas. ¿Cómo el ambiente ha cambiado adentro? Y como los esteroides tienen un punto de barrera con el virus. ¿De barrera? Sí. De barrera con el virus. De parte del tratamiento. Sí, porque el esteroide es un arma de doble fibra. Yo tenía que usar esteroides obligatoriamente. Como tenía casos de COVID. ¿Obligado? Bueno, sí. A una dosis que tú... Un punto, ¿no? Y la demás esquema que tú tenías que hacer. Esto, fulano. Eso, en fin. La situación es que se vio enormemente eso. El por qué. Y después se ha descubierto en la teoría que el asunto es el microbiota. El ambiente interno de ese bronco que eso se está estudiando. Porque es interesante verlo. Lo que pasa es que es difícil entenderlo. Así es, Roberto. Vamos a hacer una pausa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!